Doctor, ¿por qué usted no le atiende a mi sobrina? Doctor, doctor, un favor, ¿por qué no le atiende a mi sobrina? Está mal, está mal, está mal, está grave, está grave, pero está grave, mi sobrina está grave, es que mi sobrina está grave. Voy a votar el teléfono. Usted lo vota. ¿Qué cosa tiene usted? ¿Por qué me está tocando usted así de esa manera? ¿Por qué usted me está tocando de esa manera? Entonces, atiéndela después, atiéndela, no, atiéndela, 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 mi sobrina. Le ha mandado a la casa de esos días, ¿no la están atendiendo? En toda esta nota no la están atendiendo. Ah, la tienen así, no, no me voy a ir, atiéndela, 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 atiéndela. Quiero que la atienda. Mira, el señor, el doctor no quiere atender a la paciente que está mal, está atendiendo, ¿ya? Usted no está atendiendo, está huyendo de todo esto Mi sobrina está grave Y no la están atendiendo Hace rato que le estoy diciendo que le tienen que atender Y no la atienden Viene el vigilante, viene el otro Igualito Está mal señora Igualito Y viene y encima comienza A botarle el celular Sí, no me toque No me toque Atienda, atienda Ahorita voy a llamar yo seguridad A todos pero de afuera Y así el doctor se sienta Y atiende a otro familiar A otro paciente Retírate carajo No me falta respeto señora También tengo mi sobrina Y no me falta respeto No me falta respeto al doctor El doctor no quiere atender a mi sobrina Le toca a ella Le toca a ella Le toca a ella Ahí está mi sobrina y están los vigilantes que no hacen nada Que no hacen nada No hacen nada, no hacen nada Nadie se hace nada Deja que mi sobrina esté Estén desayunciendo Sí, pero quiero que la atienda Hace rato está así Hace rato está así Está así Sí, hace rato está así Y no me la atienden No, estoy acá Estoy acá, estoy acá Estoy acá Quiero que me la atienda Ya Quiero que me la atienda Sí Quiero que me la atienda Sí Sí Quiero que me la atienda Quiero que me la atienda Así 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 están tratando al paciente Al paciente urrutia retamoso El doctor El doctor Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí El doctor Es este doctor Es este doctor Este doctor Sí 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 No, no voy a salir 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 Ya Voy a estar acá Voy a estar acá Sí, sí, voy a estar acá No me toque y no me quite el celular Ya, tú me estás tocando A mí no me vengas a arranchar el celular A mí no me vengas a arranchar el celular A mí no me vengas a arranchar el celular El doctor, el doctor no quiere atender Acerrando me dice, retírate ¿Por qué me dice que me retire? Porque sabe, sabe, sabe sus intenciones Pues, sabe, sabe, ¿ya? Ya no se preocupe Voy a esperar hasta que atiende médico Listo, ya, ya, no, 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 acá me quedo Que le atiendan a mi sobrina Que le atiendan a mi sobrina Que le atiendan, ya, me quedo acá Por favor ¿Me van a atender? La señora está... ¿Ya entré? Y le dije, me voy a quedar a escuchar Y me dijo, no, retírese Ella sola No puede hablar Está agitada Le quiero explicar el caso Pero él, ¿por qué me vota? ¿Por qué me vota? Ah, que saben, pues, saben, saben No, no es eso Hay que saber entender Y ustedes son humanos Tienen familiares Y ustedes saben lo que está pasando Ustedes saben Ustedes saben Cáese la boca No me joda usted Cáese la boca No me joda Porque te voy a sacar la mierda Te voy a sacar la mierda ¿Ya? Mi sobrina está mala Cállate la boca No estoy hablando contigo No estoy hablando No estoy hablando con la señora Ya, no, no, no te preocupes Ahorita yo llamo a la prensa No te preocupes ¿Me quieres sacar? ¿Me quieres sacar? Ya, sácame Sácame Sácame, sácame No me toques No me toques No me toques Ella está mal Está mal Así dice el doctor Que no retire Que me quieren sacar a la fuerza Con mi sobrina Porque no la quiere atender Porque la quiere atender No, quiero que la atiendan La tienen que internar Porque tiene tres días Viniendo acá Tiene tres días Y no la atienden Tiene tres días Pero tiene tres días Estoy hablando hace rato Tiene tres días Que no la atienden Y está grave Y me la están sacando a la fuerza Le digo que me voy a quedar Para explicarle Y él se me saca ¿Por qué me saca? ¿Por qué me saca? ¿Ya? ¿Por qué me saca? ¿Por qué me saca? Ahí está ¿Por qué me saca? Permiso Permiso ¿Me dais una permiso a la señora? Voy a ir más allá Permiso Ya, ya voy a pagar Ya, listo Tranquilo, dama Porque aquí hay pacientes Este, ancianos